7 de octubre de 1571 Estamos ante la mayor ocasión que vieron los siglos en palabras de don Miguel de Cervantes y Saavedra En el Golfo de Patras, más conocido por todos como Lepanto En ese lugar, una escuadra aliada pretende frenar el ímpetu irrefrenable de la sublime Puerta Otomana Durante todo el siglo XVI, los turcos, los otomanos, se constituyeron en el máximo peligro para la cristiandad Parecían invencibles, sus naves surcaban el Mediterráneo sin apenas oposición El sultán orgulloso lucía sus blasones de guerra por buena parte de ese Mediterráneo Y soñaba con la conquista de Europa Los genízaros, convertidos en ariete de aquella tropa musulmana Provocaban el terror en las filas cristianas Finalmente, los estados pontificios, Venecia y España La potencia dominante de aquel siglo XVI Unieron sus armas para enfrentarse a la sublime Puerta Al frente, a la vanguardia de la escuadra aliada compuesta por más de 200 galeras Se situó un jovencísimo almirante Su nombre, Juan de Austria Hermano natural del rey Felipe II Con muy pocos años, pero con un magnífico porte Con exquisita galanura Supo asumir la difícil misión que le iba a convertir En uno de los grandes héroes de la historia europea Juan de Austria supo dirigir muy bien sus naves Y apoyado en la veteranía de almirantes como Andrea Doria O el mismísimo Álvaro de Bazán Supo dar un golpe maestro A las ambiciones turcas en el Mediterráneo La batalla de Lepanto no fue tan decisiva Como algunos quisieron ver Pero sí que en efecto parece que sirvió para frenar O por lo menos quemar chamuscar Las barbas del sultán Frente a las 206 galeras cristianas Se situaron unas 220-230 galeras musulmanas Las formaciones eran fabulosas, fantásticas La línea de combate Era una auténtica soflama multicolor Y es que la ambición de unos y otros No iba a cejar ni un solo paso La verdad es que no querían perder esa batalla Porque sabían que se jugaban mucho Se creó una línea de combate de varios kilómetros Y en el albor de ese 7 de octubre de 1571 Juan de Austria supo aleccionar a sus hombres Para que se lanzara con determinación a un combate singular En los inicios de aquel día Las escuadras se divisaron Y pronto chocaron Tras múltiples estrategias y maniobras Las galeras de uno y otro bando Se vieron enzarzadas en combates crueles, terribles Las bajas de aquel día se cuentan por millares Más de 30.000 en el bando otomano Más de 9.000 en el bando cristiano Frente a las flechas envenenadas Lanzadas por genízaros Y estupendos arqueros musulmanes Se encontraban los eficaces arcabuceros cristianos Y sobre todo La fuerza de los tercios españoles Cinco horas de lucha sin cuartel Cinco horas de refriega Pero el punto culminante Lo encontramos en el versus de hoy Juan de Austria Frente a Ali Baha O Ali Pachá Los dos comandaban sus naves capitanas En los cristianos la real En los turcos la sultana Dos impresionantes galeras Que como movidas por la magia Pronto se divisaron Un sortilegio extremo Hizo que se provocara que se creara Un pasillo marítimo Para que las dos galeras Surcaran el mar Hacia su encuentro definitivo La que llevó la iniciativa Fue la sultana turca Ali Baha Ordenó enfilar proa Hacia la real El contacto El impacto Fue brutal El espolón de proa De la nave musulmana Consiguió atravesar Cuatro hileras de bancos Donde remaban Donde remaban los galeotes La chusma Como se decía entonces Las dos naves Quedaron unidas Unidas en un destino común Finalmente El colosal El brutal Impacto El brutal choque Consiguió hacer Una plataforma de combate De más de 110 metros De longitud En el bando cristiano Juan de Austria Contaba con el apoyo De unas pocas galeras Que le iban a suministrar Hombres Municiones Y sobre todo Esperanza En el bando Otomano Otras tantas galeras Apoyaban A Ali Baha Al comandante De aquel día Otros Almirantes otomanos Como Uluch Ali Otra gut Melodeaban la zona El resultado Era incierto Se combatía En todo el ancho Del frente Pero todos Estaban pendientes De aquel enfrentamiento Entre enemigos íntimos Juan de Austria Y Ali Baha Durante Minutos Tensos minutos Aquella plataforma De combate Se convirtió En un auténtico Infierno Flechas Nubes de flechas Desde un lado Arcabuzazos Certeros tiros Desde otro Los muertos Se podían contar Ya por cientos Ofensivas Por parte cristiana Contraofensivas Por parte musulmana No se sabía bien Que podía ocurrir Cada refuerzo Cada galera Que llegaba Para apoyar A uno O otro bando Constituía Pues una nueva ofensiva Un nuevo contraataque Y decenas de muertos Tras él Nadie quería Abandonar Nadie quería Rendirse Sabían Que la suerte De aquel día De aquella batalla Se estaba Celebrando Entre la sultana Y la real Los hombres De Juan de Austria Avanzaban Implacables Los arqueros De Ali Baha Rechazaban Causando Un enorme Mortandad Con sus flechas Envenenadas La masacre Era continua La sangre De los muertos Teñía El mar Que rodeaba A la real Y a la sultana Pero finalmente Los balazos Y la fuerza De los tercios españoles Se fue Imponiendo En una ofensiva Muchos hombres Muchos soldados españoles Saltaron A la sultana Y comenzaron A acercar Las posiciones Donde se encontraba Ali Baha Los hombres Del turco Lucharon Hasta el final Su guardia personal Le escoltó Hasta la muerte Hicieron pagar Muy cara La osadía española Pero en el puesto De mando De la sultana Había quedado Solo Ali Baha Con unos cuantos Leales Los arcabuceros Españoles Apuntaron bien Y comenzaron A disparar El almirante Turco Recibió Siete impactos De arcabuz Y aún así Continuaba luchando Era un auténtico Tigre humano No quería Abandonar este mundo Sin llevarse por delante A unos cuantos Enemigos españoles Pero finalmente El sultán turco Fue abatido Y cayó Al suelo Un soldado Marbellí Un soldado español Malagueño Llamado Andrés Becerra Se apropió Del blasón de guerra Turco Y un galeote Se accionó La cabeza Del Musulmán El último gesto De este combate Tremendo Desaforado Fue El galeote Enseñando La cabeza Cortada De Ali Baha A Juan de Austria Este En una acción Que le honra No quiso Hacer mofa De aquella cabeza Y ordenó Al galeote Que la lanzara Al mar Juan de Austria Mostró cierto asco Ante la acción Del galeote No quiso Aplaudirla De esa manera También se rindió Homenaje Al enemigo Que con tanto ardor Había luchado El desastre Para la escuadra turca Fue total De las 230 galeras Unas 180 Fueron hundidas Apresadas Solo unas pocas Consiguieron regresar A puerto Y en ese puerto Fueron desarboladas En territorio turco A fin de evitar La captura De los cristianos Se pensaba Que los cristianos Podían llegar Hasta tierra turca E iniciar allí Una suerte de ofensivas Pero no lo hicieron Juan de Austria Ordenó regresar A puerto seguro Para evaluar Las pérdidas Casi 9.000 soldados Habían muerto En combate O víctimas De las flechas Del veneno De las heridas 9.000 muertos 30.000 en el bando turco Miguel de Cervantes Soldado Soldado de los tercios A bordo De la galera marquesa Había recibido También algunos impactos Que inutilizaron Su mano izquierda Afortunadamente Le quedó la derecha Para seguir escribiendo Pero siempre Recordó aquello Como la mayor ocasión Que vieron los siglos Y nombres para la historia Andrea Doria Juan de Austria Álvaro de Bazán Miguel de Cervantes Pero no olvidemos Que los turcos También se batieron Con gloria Y que prosiguieron Con sus conquistas Por el continente Eso sí No volvieron a ser Un peligro Real En el Mediterráneo Y la suerte De aquella acción Decisiva La victoria De aquel día Se la debemos A Juan de Austria Y a sus valerosos Tercios Hoy en nuestros enemigos Íntimos De la historia Dos bravos guerreros Juan de Austria Versus Alí Baja El Mediterráneo El Mediterráneo El Mediterráneo Y a sus valerosos